Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estos seminarios institucionales de la ENES Mérida. Hoy tengo el gran gusto de presentarles y de tener aquí con nosotros al doctor Jorge Alberto Herrera Silveira, un gran investigador del país y del mundo y un gran colega y amigo desde hace varios años, desde que estamos aquí también en Ducatán. Jorge Herrera es biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es maestro en ciencias en biología marina por el CIMBESTAV y doctor en ecología de la Universidad de Barcelona en España. Actualmente es investigador titular, jefe de laboratorio de producción primaria del CIMBESTAV en la Unidad Mérida, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI nivel 3, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador por Yucatán del Comité Nacional de Humedales de la CEMARNAT, miembro del Grupo Científico de Carbono Azul, coordinador científico del Programa Mexicano del Carbono, coordinador de observatorios costeros en la Laguna de Términos y Celestún del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, LANDRESC. Ha recibido reconocimientos nacionales por la CEMARNAT, del gobierno mexicano a través de la CEMARNAT, por su importante contribución a la investigación de los humedales costeros de México y de PRONATURA Península de Yucatán, por su contribución y liderazgo en la conservación de nuestro patrimonio natural. La reseña y el currículum de Jorge es muy largo, es muy impresionante, pero más impresionante es lo que ha hecho y trabajado, sobre todo en la región sureste del país, desde hace muchos años ha sido de los investigadores pioneros que han estado midiendo, sacando información y pues básicamente en el campo de batalla, en temas de restauración, de tratar de entender los sistemas, investigando e inventando maneras de medir en donde no se podía o no se sabía cómo medir. Y por eso estoy muy contenta de tener aquí a Jorge el día de hoy con su plática que nos va a presentar a continuación. Gracias a todos, estaremos esperando sus preguntas al final en los medios de difusión. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Ceci, pues muchas gracias por esa presentación. También quiero agradecer a Vanessa por acercarse a mí y proponerme esta oportunidad de dirigirme a la comunidad de la UNAM, de la ENES, que es muy importante la formación de recursos humanos en esta época y este medio nos permite llegar a muchos lugares. Entonces me voy a permitir compartir mi pantalla para empezar. Nada más si me ayudan, si ya está la pantalla, ya la pueden ver. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Muy bien, voy a también apagar mi pantalla. Bien, la idea de este seminario es presentar aspectos que tienen que ver con los humedales y principalmente y abordar la parte general, pero también cómo abordar un problema en particular. En esta presentación también hay muchos colegas, hay mucha, mucha gente detrás. Principalmente quiero mencionar a la doctora Claudia, Claudia Teutli, quien es especialista en restauración de manglares. Es la única que se ha formado en México, la única que tiene esa formación. A Ceci, que ustedes bien la conocen, me acaba de presentar, y a Ismael Mariño, que también está con ustedes en la ENES, con quienes desde que llegaron me he establecido una tantomistad como una colaboración muy estrecha y hemos aprendido juntos cosas de nuestras diferentes áreas. Entonces, básicamente quiero abordar estos temas, generalidades de los humedales de los manglares, aspectos también generales de la restauración, y presentarles un proyecto piloto que se hizo en la Cine de Pogreso, que ahora está avanzando, no a la velocidad que queremos, y ahorita les comentaré por qué. Y, pues, cuáles son aspectos de la ciencia que están asociados a la restauración y qué lecciones tenemos aprendidas de todo esto. En términos de los humedales y manglares, primero, me gustaría decir qué son los humedales, ¿no? Ahora, pues, ayer fue el Día Mundial de los Humedales, hubo muchas actividades, sigue habiendo en todo México y en el mundo. Y, bueno, básicamente son ecosistemas que tienen interacción con el agua. Bueno, sí, hay que, son por eso humedales, ¿no? Pero hay una fuerte interacción entre esta agua, los sedimentos y la biota. Entonces, no hay que olvidarse. Muchas veces nos concentramos en la biota, ¿no? En animales y plantas y nos olvidamos del agua y nos olvidamos de los sedimentos, como biólogos o como en muchas de las ciencias ambientales. Tienen importancia de todo tipo, social, económica, cultural. Por ejemplo, pues, los que somos del Distrito Federal, sabemos que el Distrito Federal está sobre un humedal, ¿no? Y Xochimilco es lo que queda, lo muy poco que queda. Ojalá se proteja cada vez, que proteja cada vez más. Pero son muy importantes desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos, estas funciones que los humedales tienen para beneficiarnos, ¿no? Y se les llaman los riñones del paisaje o los supermercados biológicos. Y bueno, pues, ya se imaginarán por qué. Definiciones. Pues, básicamente, dos, ¿no? Una que es la de Ramsar. Básicamente porque México tiene muchos sitios Ramsar, pero también porque incluye áreas que están incluso por debajo del agua, hasta los seis metros, ¿no? Entonces, incluyen algunos de los arrecifes, algunas áreas de los arrecifes y otro ecosistema muy importante que son los pastos marinos, que no hablaré de ellos, pero los menciono. Y la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Son sistemas que tienen estas interacciones, agua, vegetación, hidrología. ¿Dónde están? Pues en todos lados. O sea, hay humedales interiores, ¿no? Desde la cuenca alta hasta los marinos. Por eso ahora hay una tendencia a hablar de la cuenca, la arrecife, ¿no? Porque ya se sabe, ya se conoce que hay una fuerte interacción entre lo que pasa tierra adentro con lo que están sufriendo los arrecifes. Por ejemplo, ahora la última enfermedad que está en los arrecifes del Caribe tiene mucho que ver con la calidad del agua, de lo que sucede en la costa, digo, en tierra adentro. Humedales costeros ocupan una pequeña porción, pero son muy importantes, ¿no? En el mundo. Y de las características distintivas regresamos a este trío, ¿no? Hidrología, pero que la hidrología incluye movimientos del agua, verticales, horizontales, con los cambios de nivel. Esta hidrología tiene mucho que ver con la interacción con los sedimentos, con la biogeoquímica de los sedimentos. Y la biota, tanto la flora como la fauna, es una respuesta a estas interacciones. Y dos aspectos externos que tenemos que tener presentes es el clima, los climas eco, húmedo, y la geomorfología. Es decir, si son lagunas costeras, si es bahía, si es estero, si es estuario, si es un frente marino. Es decir, todo esto tenemos que considerarlo para entender estos ecosistemas. Tipos de humedales, pues aquí les pongo unos ejemplos, el templado, el tropical, los interiores, ¿no? Siempre agua, siempre vegetación, y obviamente sedimentos y organismos. Particularmente los manglares son un tipo de vegetación especial, porque son los únicos bosques costeros en el trópico. En el caso del templado, lo que hay en las costas son unas marismas, es decir, son tipo pastos, altos. En cambio, los manglares son bosques, porque son árboles, son plantas leñosas, pero que tienen muchas adaptaciones para hacer frente a condiciones como bajas concentraciones de oxígeno o anoxia en los sedimentos, la salinidad, la forma de propagarse, la forma de reproducirse, tienen muchas, muchas adaptaciones. Y pues eso les ha permitido ocupar distintas áreas del mundo. Se tienen entre 3, 3, 9, 4, 1, 4.1 millones de hectáreas, en la que los principales países están Indonesia, Australia, y en el Pacífico, y en América, Brasil y México. De hecho, México podría considerarse como el cuarto lugar. Algo muy importante en el trabajo y en el estudio de los humedales son las escalas. Tiene que observarse que hay desde escalas muy pequeñas, desde el punto de vista genómico, fisiológico, biológico, desde diferentes niveles de organización, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, y que tienen fuertes interacciones con todas las variables externas que mencionaba, geomorfología, hidrología y clima. ¿Por qué son importantes en los manglares? Bueno, son importantes porque las funciones, sus características de estructura y función, les proveen una serie de características que tienen beneficios para el hombre y ahora se le llama servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los más comunes que se identifican son la pesca y el turismo y la protección a tormentas. Y por ahí hay una característica que ahora es muy sexy, que se conoce como el carbono azul y es su capacidad de capturar y almacenar carbono y hablaremos un poquito más adelante de ello. ¿Dónde está y cuánto hay de manglar en México? Bueno, pues tiene prácticamente es la piel, yo le llamaría la piel de México, porque está en todas las costas, excepto la parte norte de Baja California. El último registro de Conavio que se presentó ayer es que hay 20.200, perdón, 905.000 hectáreas de manglar. La península de Yucatán sigue teniendo el mismo número. El estado de Quintana Roo ahora pasó de segundo a primer lugar y básicamente es porque no es un incremento neto del manglar, sino es una reconfiguración o una redefinición de las áreas, porque había extensiones importantes, principalmente en la área de Guaymil y Xiancán, que estaban clasificadas como otros humedales y realmente son manglares. Entonces, sin embargo, esta es la página del geoportal de Conavio, en rojo es lo que Conavio ahora presenta como manglar y en las flechas amarillas estoy mostrando áreas que están de manglar degradado en el caso de Yucatán y que no están registradas. Es decir, Conavio es un excelente trabajo, sus datos e información son muy interesantes e importantes a escala nacional, a escala regional, pero a escala estatal y local tenemos que producir, yo creo, nuestros propios mapas. En términos de los aspectos de impacto y de acciones, pues vemos que aquí la deforestación es el principal y estas son las cuatro actividades y en el caso de Yucatán, el turismo y la expansión urbana tienen mucho que ver. En Yucatán, pues básicamente, como digo, las carreteras, los puertos, los arroyos urbanos y turísticos son los que han impactado más fuertemente estos ecosistemas. Ahora, pues de moda estamos con que la curva no se aplana, sigue incrementándose lo del COVID y tampoco se aplana la curva de pérdida de manglar en México. Pero también hay un problema global, hay un problema global y es el del calentamiento, el del cambio climático y solamente como ejemplo, pensábamos de que a lo mejor con menos actividad por el COVID, la concentración de CO2 en la atmósfera iba a cambiar y vemos en los números de arriba que no, en junio de 2020 hay más concentración de CO2 y esto tiene puertas implicaciones en características que tienen que ver con el impacto a las costas. En México no puede enorgullecerse, es el primer lugar en Latinoamérica en emisiones de gases de efecto invernadero y las consecuencias están en la costa principalmente, porque ya sea que vengan de mar o vengan de tierra, la costa es la que va a sufrir estos consecuencias y por eso le he llamado que es el jamón del sándwich. Y entonces, si hay toda esta problemática, ¿qué podemos hacer? Entonces, la restauración ecológica es una de esas alternativas. En México, en esta página del Mangrove Alliance, dice que México tiene alrededor de 163 mil hectáreas disponibles de restauración, vamos a ponerle que sea así, entonces es mucha hectárea y si consideramos las 900 mil, pues tenemos más del 10%, alrededor del 15% de manglar con posibilidades de restauración y básicamente mucho de ese manglar está en la península de Yucatán. Se han hecho muchas acciones, se ha invertido mucho dinero en esto, tanto público o privado, pero no ha habido las acciones. De hecho, yo particularmente no soy un restaurador, me interesa la ecología, pero a través de ver los fracasos durante mucho tiempo y a la llegada de ahora la doctora Claudia Teutli, que fue la que llegó a proponernos el trabajo de restauración y un poco en broma decíamos, bueno, pues esta, ¿qué quiere? ¿no restaurar? Esto no se puede, pero sin embargo, pues después de todos estos años vemos que sí se puede. Entonces, esto básicamente fue lo que nos llevó a entrar a la restauración y el desarrollo de la estrategia fue a partir de ciencia, ¿no? Hay ciencia que tiene que ver con la genética y la fisiología, mis colegas del CICI han contribuido mucho con ello, básicamente el grupo del doctor José Luis Andrade. Luego, hidrología y biogeoquímica. Aquí hemos estado precisamente colaborando con Ceci y con Ismael en estos temas de hidrología y con otros colegas en biogeoquímica. En todos los niveles de organización, desde especies, poblaciones, comunidades, hasta el de paisaje. Entonces, hay toda una trayectoria. Y entonces, la etapa del proceso ha sido en que esta investigación básica en los diferentes temas, de llevarlas a proyectos piloto, es decir, que nos den oportunidad de hacer investigación ya aplicando lo que se sabe, capacitar a todos los niveles, desde los grupos locales hasta como ustedes, a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, y un afecto muy importante, la participación de las comunidades. Es decir, involucrar a las comunidades en este tema, en esta oportunidad que nos da, desafortunadamente, pues, la mala manejo de los ecosistemas. La estrategia propuesta, bueno, pues aquí está, se las pongo muy general, en que primero formamos un grupo técnico, hacemos un diagnóstico de cómo está el sitio, a esto le llamamos ecología forense. Esto nos permite tener un plan de acción específico para el sitio, tenemos un programa de monitoreo, y hay vinculación y socialización de las actividades. Pero muy importante, como aspecto central, son los arreglos institucionales que se hacen o entre los grupos. Esto es lo que le da cohesión a este programa. Y después de muchos años de estarlo haciendo, nos invitaron a escribir la estrategia. Este es un libro que recién se publicó, es una guía que recién se publicó hace unos meses, en donde se puede ver esta estrategia. Y la restauración, a diferencia de lo que se pensaba en los años ochentas, en que restaurar era regresar a sus condiciones originales, en realidad no, la restauración no es regresar a la original. La definición más, digamos, más actualizada que se tiene, o que podríamos utilizar de la restauración, es la que se ve abajo, en la que es un proceso de ayudar a recuperar al ecosistema, que ha estado, está degradado o destruido, pero para que recupere valores que son importantes en el ecosistema y que se traducen en bienes y servicios a la comunidad. Entonces, vean aquí, hay una interacción entre lo que se tiene que hacer para recuperarlos, pero las comunidades son muy importantes en ello. El proyecto piloto que voy a presentarles es el distribuidor vial de progreso, donde hicimos ciencia básica y aplicada para resolver un problema. Y es aquí donde, pues, Ceci, la doctora Cecilia y el doctor Mariño, me permitieron colaborar con ellos, y básicamente el problema fue que había un congestionamiento vial en los periodos de alta visitación al puerto, que se va de Mérida a Progreso, y de ahí se desvía uno a Yucalpeté, Nachelén, o a Chuchulub y otros puertos, y de regreso, cuando la gente regresaba, se hacían unos congestionamientos tremendos. Entonces, se pensó que era necesario hacer este distribuidor vial. Entonces, se metieron diferentes Mías, etcétera, etcétera, y manifestaciones de impacto ambiental, y al final la resolución fue que, bueno, se aprobaba, pero se tenía como una medida de compensación o una condición en la restauración de 110 hectáreas en cinco años, y que además esto ayudara a la captura de carbono azul como una medida de mitigación. Entonces, empezó este acuerdo, dado que fue el promovente, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues el cumplimiento estaba a cargo de la SCT, del Centro SCT de Yucatán, y pues se estaba poniendo como un ejemplo de compromiso en el desarrollo de obra pública con el medio ambiente. Pues todo muy bien, funcionó dos años, pero cuando vino el cambio de gobierno, todo desapareció. Entonces, de cinco años, fueron realmente dos. y lo que más me pesa en lo particular es de que se dejó a un grupo de mujeres, que les voy a presentar luego, como decimos en el, coloquialmente colgadas, porque se les prometió apoyo por cinco años para que desarrollaran su actividad y solamente se les apoyó dos años. La estrategia de restauración es la que ya les comento, y pues teníamos que hacer esta ecología forense, ¿no? Entonces, pues aquí presento dónde estaban las amenazas, ¿no? En los pasos de agua, en las carreteras, en la entrada de agua por Yucalpetén, los sitios donde estaba el mangar impartado y donde está sano. Allá había habido intercedentes de restauración desde los años noventas, ¿no? Ahí pueden ver, desde el manejo, desde el año noventa y dos, había iniciativas, no se habían logrado, y empezamos con la ecología forense, y entonces aquí es donde entramos con Ceci, Ismael, pues como les digo, usar sus juguetitos caros, ¿no? Sus juguetes de ADCPs, ADPs, conexiones satelitales, GPSs, etcétera, etcétera. Básicamente para tener dos cosas. Uno, la topovatimetría, ¿no? Para los físicos, las topografías, las batimetrías, son básicas, ¿no? Si, sin ello, pues prácticamente nos dicen que mucho que hacer, es como inventarse las cosas. A partir de eso y de mediciones, también con sus correntímetros, etcétera, y tienen los modelos de elevación digital, luego además nosotros instalamos unos medidores de cambio de nivel del acuífero o del agua, para ver cómo se movían en los diferentes sitios, porque, perdón, acá les presento que había tres, digamos, niveles de topográficos, desde muy altos, muy bajos, donde estaba el nivel topográfico bien, y entonces, bueno, pues teníamos ahí referencias. Así que, pues, pusimos estos medidores de nivel, y el resultado es esta modelación, que luego si tienen preguntas de la modelación, pues la doctora Cecilia es la más indicada, donde gracias a esta simulación, incluso hubo enfrentamientos fuertes, incluso en aquel momento con la Secretaría de Medio Ambiente de Yucatán, porque ellos tenían unas ideas de qué hacer, y esta simulación fue la que ayudó a definir cuáles eran las mejores acciones, desde si abrir canales o canales y dónde, y hacer nivelación topográfica, o de manera individual o de manera combinada. Al final de cuentas, uno de los modelos, como ven ahí, hay no sé cuántas corridas se hicieron, pero por ejemplo ahí ven la 9, y en esa corrida 9 fue la que nos dio los mejores resultados, y con esto se implementó, bueno, pues el programa de restauración. Claro, no se dejaron de hacer aspectos de ecología forense que tienen que ver con la biogeoquímica y la ecología, y entonces, pues lo que sabemos es de que la restauración es particular de cada sitio, y les llamamos trajes hechos a la medida. Y las acciones que estaban puestas para 5 años se dividían en 3 ejes. Las obras de ingeniería ecológica, que les llamamos, en donde hay canales, nivelaciones topográficas, y centros de dispersión, yo ahorita les voy a comentar qué es, el monitoreo del manglar, diferentes variables, y monitoreo de fauna, es decir, vegetación y fauna, tanto ictiofauna como avifauna. Entonces, el primer aspecto que fue la rehabilitación hidrológica se hicieron canales, es decir, aquí hay una fotografía de cómo se diseñaron los canales para que entrara en una mejor distribución del agua, y a la izquierda fotos de las mujeres, de las chelemeras, que se encargaron de esto, de todas esas personas que ven ahí ustedes, que ven ustedes, son mujeres. La rehabilitación también incluyó, como ustedes vieron, pues diferentes configuraciones, las mejores configuraciones de acuerdo a lo que nos había dicho el modelo de simulación, de por dónde meter el agua y cómo meter el agua, y los resultados empezaron a verse, ¿no? O sea, la salinidad, que era uno de los factores por los cuales había muerto el manglar, ya estaba bajando, se veían resultados de este impacto. Aquí ven la tendencia de la salinidad, la figura de arriba, y de la concentración de sulfuros que en el agua intersticial, que estos compuestos son tóxicos para las raíces del manglar, entonces vemos que hay una tendencia a reducir. En términos de la vegetación, pues las flechas rojas o las líneas rojas representan los incrementos tanto en altura como en el diámetro de los troncos de la vegetación que empezó a crecer y que en algunos habían unos arbustitos, bueno, pues empezaron a crecer tanto en diámetro como en altura, y solamente dos años después de la, a un año y a dos años de la restauración. Y luego vino la nivelación topográfica, en esta nivelación topográfica también nos fuimos por dos fases, una fase experimental y otra piloto. En la fase experimental experimentamos con tres niveles de altura de, digamos, de estas plataformas, que están a la izquierda y arriba, se ven desde la imagen de arriba, las dividimos en amarillo, azul y rojo para identificarlas, en donde están 10, 20 y 30 centímetros por encima del nivel, del agua en promedio. Y en esto, pues para recomendar a una siguiente fase, lo que podemos ver es de que se empezó, empezamos a ver diferencias entre los diferentes niveles. Aquí, en amarillo, azul y rojo, están, donde estaban las plataformas y a la derecha, pues cómo fue bajando en el azul, en el amarillo y en el rojo, en azul, amarillo, rojo, el ácido, el sulfuro. Usamos estadística para robustecer, porque pues esto también hay que demostrarlo en la ciencia, hay que demostrarlo, hay que analizar los datos, aquí estamos en un modelo de lineal generalizado, en el que, bueno, pues se ve que el manejo topográfico en los diferentes niveles de la tarjina, rojas, amarillas y azules, pues en general hay una tendencia a disminuir esas variables que son graves y en el caso del piloto, pues ya teniendo como, como referencia que entre los 15 y 20 centímetros eran lo mejor, pues empezamos a hacer ahora el piloto, se estaban proyectadas 500 de estas plataformas, pero este, por el, porque nada más se apoyó dos años, solo se tiene ahí 200, 200, en las cuales además se hicieron, pues mediciones, como les decía, biológicas, ecológicas, aquí están, el, cómo crecieron las plántulas, que muchas de ellas se sembraron, pero muchas de ellas llegaron solas, ¿no? Este, fue un reclutamiento, una regeneración ayudado por la, por las plataformas y, como se ve, que el número de plántulas y la densidad de plántulas fue cambiando con, con el tiempo, ¿no? Y esto se ve, esta tendencia de, pues de mejorar las condiciones y luego vemos de secas y lluvias, es decir, la altura fue correcta porque incluso en lluvias no alcanzaban a ahogar las hojas, sin embargo, desafortunadamente, con el Cristóbal y las tormentas y huracanes que hubo el año pasado, el nivel del agua subió muchísimo, como ustedes saben, y, pues mató a muchas porque se ahogaron, ¿no? Porque no habían alcanzado las alturas. Ahora estamos viendo la posibilidad de conseguir recursos para regresar al sitio, hay muchas que daron, pero muchas otras murieron por el ahogamiento, pero, pues vemos que, este, esto, esto es totalmente fiable. Y el co-beneficio que nos había pedido también la Semarnad era de capturar el carbono y aquí les presento las figuras, ¿no? Está la captura, captura de megagramos o toneladas por hectárea por año y ven que de un año para otro prácticamente, pues triplicó la captura de, captura de carbono y eso que nada más estamos evaluando por este momento carbono aéreo, todavía falta el carbono subterráneo, lo que se acumula en los sedimentos. La comunidad díctica, la comunidad de peces en dos años, ¿no? Pasó de una estructura, ¿no? A otra, diferente, en donde, pues la tendencia es básicamente a que se incrementen esto, la diversidad y la estructura trófica con mayor complejidad. En el caso de las aves, lo mismo, ¿no? Además del número de individuos, también la diversidad de aves fue cambiando, como una evidencia de que se recuperan servicios ecosistémicos y se recupera el ecosistema, no obstante que la vegetación no se ha recuperado. Ese es un aspecto distintivo entre la restauración terrestre y la restauración de humedales costeros. Generalmente, la estructura de las comunidades se recupera una vez que la estructura de la vegetación, porque la estructura de la vegetación es la que le da soporte. Aquí, en este caso, no necesariamente la recuperación de la estructura de la vegetación se tiene que alcanzar a porcentajes altos para que se empiece a recuperar el ecosistema y aquí es claramente que la diversidad de peces y la diversidad de la bifauna se había alcanzado o estaba ya lográndose, inclusive no habiendo recuperado la totalidad de la vegetación y la vegetación también se recuperó no obstante lo anterior que para el tiempo que se llevaba que era relativamente corto pues 11 hectáreas en la que se ha pues mejorado, recuperado, incrementado la cobertura pues es un número muy, muy significativo. La conclusión de este proyecto piloto básicamente ha sido que el programa ha sido exitoso ha cumplido sus objetivos de recuperación de servicios ecosistémicos pero que esta restauración basada en ciencia ha recortado los tiempos de recuperación. Entonces en la literatura se dice que para que un ecosistema de restauración alcance niveles de estructura y función similares a los de referencia puede llevar de entre 20 y 30 años. Bueno, pues aquí no llevamos ese tiempo pero vemos que hay aspectos de la estructura y de las funciones que se están recuperando porque está vemos evidencias, tenemos evidencias documentales. ¿Qué beneficios tiene la restauración? entre otros beneficios está el económico y el de fortalecer las capacidades de poblaciones vulnerables como en este ejemplo son las mujeres. Estas son las chelemeras, en la fotografía de arriba a la derecha es el grupo de mujeres que participó y sigue participando en la medida que existen recursos en la restauración de dos áreas, no solamente de la cíniga de progreso sino también de un área que se le conoce como la curva de Yucalpetén. Este es el grupo de mujeres que ha estado al cargo de esto y es el grupo que más digamos desde el punto de vista sentimental me da porque se les prometieron cinco años de apoyo y solamente se les dieron dos entonces es algo que estamos tratando de ver cómo reactivarlo con las nuevas autoridades. Otro aspecto que tiene que ver con adaptación es actividades económicas muchos de ustedes probablemente han escuchado del corchito o también han escuchado de manglares de Tzimitún en estos dos sitios son áreas donde se restauró el manglar y que se están utilizando para el ecoturismo pero un aspecto que se habla poco que se está evaluando es el impacto económico y social que ha tenido el que se recupera esta humedad con la demás recuperación de la captura de este caracol chivita que si a algunos de ustedes les gusta ir a progreso a botanear bueno pues lo primero que les pone son los frijoles refritos y chivitas ese caracol es chivita y se captura ahí en áreas que se están restaurando y por otra parte pues se ha logrado capturar carbono y con ello contribuir a la mitigación y queremos ahora ver qué tanto se está elevando el suelo para ver si también se puede hacer frente a la vulnerabilidad al incremento de nivel medio del mar este es el ejemplo piloto pero no se ha quedado ahí hemos trabajado en otros sitios con otros colegas y ahorita van a ver un repaso de la ciencia que ha estado detrás de la restauración y porque ahora sabemos más de los ecosistemas y es gracias a la restauración por ejemplo fisiología mis colegas del Sisi el doctor Andrade y la doctora Diana Cisneros esta es parte de su tesis trabajaron con fisiología ellos trabajan en laboratorio básicamente con experimentos de laboratorio y aquí vemos que el crecimiento de las plantas pues mejoran con la menor salinidad entonces hay que reducir la salinidad pero por otra parte también necesitan nutrientes entonces con nutrientes como el fósforo se mejora el crecimiento de las plántulas entonces si queremos que las plántulas crezcan rápido bajemos la salinidad y favorezcamos el fósforo metagenómica este es un trabajo que realmente me ha entusiasmado muchísimo aquí hay varios profesores de la UNAM de la universidad que tiene que ver con metagenómica este es un ejemplo de que por puros coloritos por puro confeti vean las diferencias que hay en lo que es un manglar en restaurado con respecto a uno conservado con respecto a uno degradado aquí hay diferencias es decir que hay organismos que están contribuyendo cuando está conservado cuando está degradado y cuando está en restauración entonces podemos identificar también a este nivel lo que está pasando en el ecosistema que se está restaurando y estamos aprendiendo en ello flujos flujos de metano este es con el doctor Rodrigo González del 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 que tienen un que como se ha mejorado la tecnología antes se decía mucho que los manglares no emitían metano pero como se ha mejorado mucho la tecnología podemos decir ahora que sí emiten metano y hay diferencias entre un manglar degradado un manglar de referencia y un manglar restaurado entonces también se mejora o se contribuye a reducir los gases de efecto invernadero cuando se restauran los manglares y lo que significa que si se mantienen degradados siguen emitiendo metano a la atmósfera dinámica de poblaciones ese es uno de los capítulos de tesis de la doctora Teutli en la que se experimentó con estas especies que muchos llaman como invasoras es decir empieza a recuperarse el manglar y que es cebatis crece salicornia y se piensa que son especies invasoras y no no son especies invasoras son especies facilitadoras porque están modificando el microambiente y esta modificación de microambiente favorece que se puedan establecer las plántulas de manglar que llegan ahí y entonces empieza una asociación secundaria entonces esos son este trabajo de Claudia ya está publicado y es muy interesante por ese aspecto que hay muchos colegas incluso les he oído decir que empiezan a crecer especies invasoras no son invasoras son especies facilitadoras con el doctor Daniel Daniel Arceo hemos trabajado con demostrar precisamente esta recuperación de la fauna en este caso la ictiofauna y aquí hay un ejemplo que es una tesis de Leslie que presenta manglar conservado contrarrestaurado y como vemos que ya se empiezan a recuperar y hay que mantener un monitoreo es otra cosa que hay que mantener un monitoreo para ver cuánto tiempo le lleva a la comunidad restablecerse o tener una estructura más lo más similar posible a la inicial o al de sitio de referencia también hay otros servicios que se están evaluando incluso esto es parte de un proyecto de este que colabora que colabora la doctora Claudia Teutli y Daniel y otros colegas de un proyecto PAPIT en el que está en mangar conservado contra el mangar restaurado en insectos por ejemplo es otra tesis de Gabriela en la que se pueden ver y esto es muy importante porque por ejemplo pues las las especies este las abejas y otros organismos que son polinizadores pues son es muy importante para el ecosistema pues se ha dicho que si se pierden los polinizadores pues digamos a Dios la humanidad y en las aves las aves ahí con el maestro Sauma con nuestro estudiante Reymundo y también con el maestro Ernesto Gómez de ProNatura con quien también tenemos otro proyecto de recuperación de hábitat para una especie particular que es la garza rojiza este que se está trabajando en ello pero que observa que pues si en los sitios de restauración la bifauna se está recuperando y ve su diversidad todas las fotografías son de Yucatán y de sitios de manglar restaurado otro ecoservicio ecosistémico muy importante de regulación es el incremento nivel del suelo a la derecha lo que tengo es un núcleo de sedimento en que la parte más superficial es la cantidad de carbono y los centímetros en este caso todavía milímetros que se han estado recuperando después de una restauración de cinco años aquí este esquema lo que representa es que cuando está un ecosistema conservado el nivel del agua o el incremento del nivel medio del mar no le va a hacer digamos si se mantienen buenas condiciones el manglar va a poder hacer frente no lo va a poder compensar pero si se si se impacta además de los gases de efecto invernadero va a estar inundado no va a cumplir funciones en los sitios que están para las poblaciones que están aletañas a estos sitios pero cuando se empieza a recuperar cuando se empieza a restaurar además de capturar estos gases de efecto invernadero capturarlos y secuestrarlos en los sedimentos también se incrementa el nivel del suelo esto es lo que se está también observando y el análisis de paisajes no entender cómo se estructura el paisaje aquí también estamos trabajando con el doctor Rodolfo Rioja en otra tesis para ver esta relación entre pues las firmas espectrales entre los drones de cámaras multiespectrales y el carbono etcétera es una tesis doctoral de Blanca castellano y pues ver cómo el paisaje se reestructura en cuando hacemos la cómo se logra la restauración y las nuevas tecnologías las nuevas tecnologías y también ciencia este es un chico Efren que con su dron un dron no se la marca pero es un dron que cuesta entre 40, 50, 70 mil pesos que son drones baratos él está haciendo este tipo de cosas utilizando estas imágenes es decir lo que captura el dron en sus fotos y con un trabajo de redes neuronales está sacando estos mapas estos mapas que nos está permitiendo ver así hasta el arbolito más pequeño y por lo tanto poder calcular el carbono que se está capturando o que se está recuperando en las zonas de restauración este es un trabajo que queda un poco a medias por la pandemia el chico se tuvo que regresar a su universidad pero ahí está la doctora Nidellare creo que es del centro geo y con colegas también de la facultad de matemáticas estamos tratando de retomar este tema porque parece muy interesante porque al menos para el aspecto práctico es muy útil hacer esto que meterse a medir todos los arbolitos imagínense cuánto tiempo nos va a tomar medir esa área de todos los arbolitos pero si tenemos unos cuantos y los podemos usar como semilla podemos tener también mucha información entonces hay también aspectos de ciencia detrás de estos temas y pues ahora estamos en la producción digamos de estos dos documentos por una parte es un protocolo para la medición de captura de carbono de manglares en restauración y por otro un manual de restauración para mesoamérica y la gran caribe que nos pidieron estas organizaciones internacionales pero la diferencia está entre la guía que ya se publicó y el manual es que en el manual hay mayor especificidad en cuanto a cómo hacer las acciones de restauración esa es la gran diferencia entre estas dos publicaciones del manual y la guía de restauración ¿qué lecciones tenemos aprendidas? bueno por una parte que aplicando la ciencia se reduce el tiempo de recuperación y se recuperan también servicios ecosistémicos que la ecología forense es fundamental para poder definir qué hacer cómo hacerlo cuándo hacerlo dónde hacerlo incluso cuánto cuesta hacerlo el programa de monitoreo es una oportunidad para la ciencia eso no permite experimentar poner diseños experimentales en el campo medir nuevas cosas como dice Ceci pues inventar nuevos procedimientos nuevas formas de abordarlo para tener indicadores de éxito de corto mediano plazo y también tener estrategias de manejo adaptativo es decir cuando algo no resulte pues poderlo modificar poderlo adecuar poderlo cambiar pero para cumplir el objetivo que es recuperar los servicios ecosistémicos del ecosistema la inclusión de las comunidades la inclusión de las comunidades son muy importantes pero existe una gran un gran vacío de información de indicadores sociales de la restauración ecológica ahí los los colegas que trabajan con ciencias sociales hay una oportunidad de trabajo impresionante el trabajo con las mujeres ¿no? el trabajo con las mujeres aquí a la a la izquierda es una fotografía en en Sonora pero a la derecha son mis amigas las chelemeras ¿no? mis amigas las chelemeras que este pues que pues en la medida que hemos podido las hemos seguido apoyando para hacer su trabajo por ahí hay un video en YouTube este que se presente el trabajo que hacen ellas y bueno pues esto no es esto no es este único de México o del área sino que en el mundo se está fortaleciendo el trabajo de las mujeres ¿no? ahí ven en Nigeria en Colombia etcétera que las mujeres están siendo cumpliendo un papel muy importante en el trabajo de la restauración de los manglares y por lo tanto desde mi perspectiva muy particular la restauración la restauración ecológica de los humedales es el nivel más alto en el que he podido interactuar con otras disciplinas tanto por los enfoques metodológicos como por sus aproximaciones este conceptuales ¿no? entonces yo he aprendido muchísimo con estas interacciones sociales físicas químicas biogeoquímicas genómicas especies aves bacterias insectos ¿no? entonces yo creo que es una oportunidad muy muy importante de utilizar estos laboratorios ¿no? para no solamente para enseñar sino para aprender y para generar nueva ciencia y pues aquí solamente unas figuras para terminar con antes cómo se veía la cínaga de progreso cómo se ve ahora cómo se ha recuperado y pues prácticamente que aplicando la correcta estrategia basada en ciencia basada en ciencia y en buena ciencia se puede tener una restauración exitosa en un poco de tiempo este es el stun que es lo digo de manera tal vez de broma pero también real es para mí la laguna más bonita del mundo también hemos hecho una restauración desde hace unos 11 12 años y este es este canal que ven a la izquierda es el que ven a la derecha entonces eso es para que se den una idea de que como se decía a los jugadores de fútbol del fútbol mexicano si se puede ellos no pudieron pero nosotros sí y los siguientes pasos ¿no? restauración ecológica contra ecología de la restauración ¿no? son cosas distintas en ciencia es ecología de la restauración en la parte aplicada es restauración ecológica pero tenemos que hacer las dos tenemos que hacer las dos para avanzar tanto en recuperar a los ecosistemas como aprender y generar esta teoría ecológica de la restauración y para ello requerimos sinergias sinergias de la investigación aquí este es un ejemplo este es un ejemplo de cómo las sinergias permiten aprender permiten generar además de nuevo conocimiento lograr éxito en el proyecto formar recursos humanos ¿no? y pues yo los invito pues acercarse a estos proyectos ¿no? está el doctor Daniel Arceo la doctora Claudia Teutli y bueno pues estas instituciones y solamente quiero no me quiero dejar una lista de hecho hasta la apunté y me voy a permitir la de todos los colegas y que ustedes conocen porque están en la UNAM con los que he colaborado con los que quiero seguir colaborando y por eso hablo de las sinergias primero pues el doctor Quiapa el doctor Xavier Quiapa en un cobrado con colegas de él hemos platicado muchas veces de las sinergias que existen dentro de nuestras instituciones y de cómo fortalecerlas obviamente Claudia Claudia pues van a tener el privilegio que no tomen el curso de tener como profesora a la única investigadora mexicana especialista en restauración de manglares ¿no? este todo lo que digan que son este primero que me lo demuestren al doctor Daniel Arceo quien quien ha sido muy receptivo y para trabajar con nosotros a Flor Flor Árcega que si bien no la menciono en este proyecto porque no teníamos problemas de contaminación pero estoy trabajando con ella Elsa Noreña también de química con él unos trabajos muy bonitos del impacto de la calidad del agua en los ecosistemas a Rodolfo Rioja pues estoy trabajando con él con un trabajo de tesis doctoral y hay muchas oportunidades para otros temas similares o parecidos por ejemplo en pastos marinos a la doctora Leti Arena que he trabajado estoy trabajando con ella con esto de sus satélites para identificar en organismos que son dañinos en manglares precisamente degradados conservados restaurados por ahí está una publicación pendiente a la doctora Luisa Falcón con toda su experiencia y Alejandra también con sus experiencias en la parte de metagenómica pues a Ceci ¿qué puedo decir Ceci? he aprendido mucho de la parte física y siempre envidio sus juguetes yo quisiera tener juguetes que cuesten tener dinero para comprar juguetes de ese tipo a Ismael también colega y amigo al doctor Santiago Capeda en los análisis de isotopía en los cuales también hemos aprendido que muchos aspectos que tienen que ver con las fuentes de carbono de donde proviene el carbono que se está acumulando en los ecosistemas y bueno pues no no dejo de dar gracias a Vanessa por esta invitación esta oportunidad y tengo tenemos mucho trabajo que hacer principalmente ahora con el laboratorio de resiliencia costera que está coordinando en este momento por el doctor Pablo Salles allá en el laboratorio de procesos costeros o algo así en parte física y en CISAL con Alec también colaborando y por lo tanto pues creo que este es un ejemplo de que las sinergias en investigación nos permite avanzar de manera más rápida de manera más eficiente y es una oportunidad para la formación de recursos humanos de muy alta calidad es decir ¿por qué? porque estarán formándose con con un primero con un alto nivel de calidad pero también con interactuando interactuando con muchas áreas de la ciencia que ahora son pues básicamente necesarias ya no podemos trabajar solos sino que tenemos que echar mano de muchas áreas de la ciencia entonces pues yo aquí nada más les quiero pues otra vez dar las gracias y pues quedo atento a sus a sus preguntas Muchísimas gracias por esta presentación interesantísima muy esperanzadora e inspiradora y bueno agradecer a todos los que nos están escuchando en los medios de difusión estamos teniendo la verdad una muy buena presencia tanto en Facebook como en YouTube y esperamos por ahí sus preguntas ya tenemos varias Jorge voy a unir dos preguntas que están relacionadas con el trabajo de las mujeres entonces Citlaly nos pregunta que cómo es que deciden quién de las comunidades va a participar en ese tipo de proyectos y también relacionado con el trabajo de las comunidades Iris nos dice muy interesante ponencia y la interacción con otras disciplinas y la actividad de las chelemeras y pregunta si siguen monitoreando los niveles de agua bien la estrategia que hemos seguido es acercarnos a las comunidades a los presidentes municipales o los comisarios ejidales para que invitarlos a una reunión para explicarles invitarlos a participar y de ahí se deriva pues quienes quieren porque este trabajo físicamente es muy demandante por eso les digo que yo tengo un profundo respeto por estas mujeres tanto por los hombres también pero por estas mujeres porque es un trabajo físicamente muy demandante yo los invito algún día que me acompañen no a hacer restauración y si quieren la hacemos pero sí a caminar en el manglar cuando está como lo tenemos aquí atrás inundado con el sedimento muy suave donde nos vamos a hundir y yo quiero verlos caminar no 500 no 100 no 50 25 metros en este en este ecosistema y van a entender por qué respeto profundamente a las chelemeras y así es como nos acercamos a las comunidades a través de sus a través de sus autoridades en la que además les dejamos que se autoorganicen para que incluso puedan los conflictos internos que tengan los resuelvan ellos mismos y por otra parte sí sí seguimos trabajando seguimos monitoreando hemos expandido es decir tenemos trabajo desde Ciudad del Carmen hasta Bacalar actualmente tenemos varios sitios de restauración muy interesantes donde hay tesis hay servicios sociales hay voluntarios etcétera entonces la invitación está abierta y como la pregunta la respuesta la pregunta es sí seguimos monitoreando porque tenemos estos sensores ahí de hecho el último registro podemos ver el levantamiento del agua que hubo durante ahora los huracanes y el cristóbal del año pasado muchas gracias el doctor Ismael Marinho te manda muchos saludos y felicitaciones también tenemos felicitaciones de la doctora Leti Arena y el doctor Marinho pregunta que si puedes comentar sobre la importancia de restaurar el manglar para generar suelo bajo un escenario de elevación del nivel del mar o sea generar barreras de manglares para proteger a los humedales si este una de las uno de los digamos problemas del cambio climático es el incremento de nivel medio del mar y entonces se dice que los ecosistemas son vulnerables y que pues los costas que tengan topografías más bajas o con una pendiente más más pequeña son los sitios más vulnerables en México se habla de Tabasco precisamente se habla de gran parte de Yucatán y se habla de Quintana Roo en el área de Yucatán bien ahora cuando se da este incremento del nivel del mar lo que se está dando es que el manglar responde a aumentar la capa de suelo que está en ellos ¿cómo lo hace? pues acumulando seguir acumulando este sedimento y ya vimos en uno de los núcleos que presenté que al incrementar el nivel del suelo se está haciendo frente a este incremento del nivel medio del mar y ahora es por eso que también se le llama solución basada en naturaleza en vez de poner barreras físicas en vez de poner muros en vez de construir un muro nosotros estamos proponiendo los invito a mi plática de la tarde soluciones basadas en naturaleza y con precisamente con Ismael lo hemos platicado ya algunas incluso con el doctor Alex Sousa del CIMBESTAD de hacer proyectos piloto como el que hicimos en progreso pero ahora dentro del mar hacer proyectos piloto dentro del mar de establecer barreras utilizando esta capacidad que tiene el manglar para capturar sedimentos no solamente para producirlo sino para capturarlo en este caso va a capturar arena que proviene de las corrientes lo va a capturar y va a hacer una barrera natural al incremento del medio del mar y a las tormentas esto no es ni el hilo como decimos ni es el hilo negro ni el agua tibia que nos estamos inventando esto lo están haciendo en Indonesia en países de esa área lo están haciendo Malasia Indonesia Australia están aplicando estas medidas para contrarrestar Dinamarca Dinamarca lo está haciendo Holanda ya saben que Holanda tiene un problema con esto de que está por debajo del nivel del agua y ha tenido que hacer toda una serie de ingenierías para hacer frente a este problema bueno pues ellos están construyendo humedales ellos están construyendo humedales para estos temas del incremento del nivel medio global por lo tanto es posible es factible estamos esperando quién lo financie un proyecto piloto y este y si pongo una mano en el fuego no las dos pero si pongo una mano en el fuego de que va de que va a funcionar así que Ismael pues estamos esperando quien quien apoye esta esta idea como decía Ceci pues inventarnos cosas nuevas no es inventarnos es aplicar la ciencia a resolución de problemas que esa es otro mensaje creo que está muy bien la ciencia básica pero esa ciencia básica ya vieron que se puede aplicar de manera muy directa entonces hay que pensar en este tipo de ciencia en ciencia para la resolución de problemas excelente muchas gracias tenemos varias preguntas este a ver la que sigue es de Silvina González Rizo muchas gracias por la presentación increíble trabajo felicidades su pregunta es la metagenómica fue realizada en sedimentos o en las raíces de manglares fue en sedimentos fue en muestras de sedimentos es ahí donde y por qué yo me permití invitar a mis colegas porque la pregunta la pregunta que nos motivó fue cuál es el papel de las bacterias en la captura de carbono en el secuestro de carbono sabemos que ahí están los procesos bioquímicos y quien hace el trabajo son las bacterias entonces cómo está la comunidad bacteriana ahí cómo está conformada cuál es su diversidad cuál es su composición cuál es el funcionamiento qué papel tienen o cómo cambian con respecto a la hidrodinámica del agua es decir a los niveles de agua a las concentraciones de carbono a las concentraciones de nutrientes etcétera hay una cantidad de preguntas ahí entonces pues otra vez yo quiero agradecer a esos colegas que pues no sé si pensaron en principio que una locura o no sé pero ellos estaban trabajando con estromatolitos que son organismos que están en el sedimento estaban trabajando con esto y bueno pues si están trabajando con estos pues vamos a profundizar un poquito más o vamos a llevar otras muestras y vean son resultados increíbles no sé cuántos trabajos sobre metagenómica de sedimentos de manglar en condiciones conservadas restauradas y también hay otro trabajo que tiene que ver con tipos de manglar no hablé de eso pero los manglares también hay sus tipos no solamente especies sino ecológicamente hay diferentes tipos de manglar también se está trabajando en ello y la respuesta es el trabajo es en sedimentos gracias la doctora Luisa Falcón también te felicita por esta maravillosa plática y te pregunta tu opinión sobre los grandes terraplenes que se proponen para megaproyectos en la península pues aquí está la respuesta está acá atrás la respuesta ¿no? este es la carretera de Chuburna que nos engañaron los que hicieron lo que le llaman la modernización de la carretera es un engaño porque la ampliaron pero no hicieron los pasos de agua como deberían de hacer si ustedes por curiosidad algún día van por esa carretera y se bajan en unos pasos de agua van a ver que hay unas estructuras que parecería que es todo el ancho del paso de agua y realmente son unos tubitos mantuvieron los mismos tubos no hicieron nada de restauración los terraplenes pues es la la causa principal del deterioro de los manglares en el estado de Yucatán son los terraplenes son las carreteras por lo tanto se tienen que tomar medidas de pasos de agua y se hicieron pasos de agua el problema es de que los pasos de agua se hicieron con una estructura ingenieril vamos a hacerlos cada kilómetro por ejemplo pero no se tomaron en cuenta la microtopografía y la metodología es fundamental entonces todos los terraplenes que se van a hacer y que se han hecho por ejemplo con las eólicas porque las eólicas tienen terraplenes para llegar hasta sus ventiladores que les digo ventiladores gigantescos tienen terraplenes ¿cuántos tienen pasos de agua? Ninguno entonces pues eso es lo que va a pasar ¿no? eso es lo que va a pasar la inundación que se dio y que llamó mucho la atención por el huracán por la tormenta y por los huracanes ¿no? que llevaron y que luego hasta sacaron los flamingos de su hábitat se espantó la gente ¿no? y no es para espantarse durante el huracán Isidoro también se observó esto y las carreteras que se reconstruyeron se le hicieron pasos de agua esos pasos de agua no se les han dado mantenimiento se les tienen que dar mantenimiento es uno dos se están empezando a rellenar áreas de manglar para vender terrenos estoy hablando entre Santa Clara y Silam así que ojo por lo tanto los terraplenes son extremadamente dañinos porque el área que ocupan es pequeña pero la extensión de impacto es mil veces mayor a la superficie que puede ocupar el terrapleno y digo aquí está el ejemplo acá atrás aquí lo pueden ver al fondo entre un lado y el otro así es muchas gracias Jorge sin querer ganar la cámara pues el estudio que les mostró Jorge de modelación para llevar a cabo ese trabajo pues básicamente de eso habla ¿no? además de en los humedales por ejemplo las carreteras que fueron construidas en los 70's en las lagunas costeras pues son el parteaguas que divide la hidrodinámica de estos sistemas de una manera súper drástica y en realidad unos pequeños centímetros de una barrera impermeable en áreas tan extensas como las que tenemos en Yucatán hacen una diferencia brutal en todo lo que se encuentre a partir de esa línea bueno la siguiente pregunta para complementar un poquito esto es que debemos de aprender o saber que el agua en Yucatán particularmente se mueve verticalmente y horizontalmente entonces esos dos movimientos si se interrumpe alguno de los dos va a tener sus consecuencias y el movimiento del agua superficial en este caso en la parte norte está obstruido por las carreteras precisamente Así es Gracias Jorge Nos pregunta Carlos Rodríguez además de agradecer tu plática dice mencionaste que la restauración del manglar se favorece con más fósforo y menos salinidad ante eso ¿han observado la presencia de proliferaciones de microalgas en el agua? Bien las microalgas se proliferan cuando el agua se estanca es un principio básico el agua se estanca y decimos se pudre por ejemplo ustedes pongan agua en una cubeta y esperen ahí va a ver que se va a poner verde se le llaman verdín el agua tiene que moverse el agua tiene que moverse y no hemos observado digamos florecimientos de este de fitoplancton en el caso de fósforo y digo fósforo porque ¿qué llega? ¿qué llega ahí? ¿qué organismos llegan ahí y utilizan las plataformas estas que hacemos? Las aves y las aves producen guano porque comen del mar y traen mucho fósforo entonces ellos son unos fertilizadores naturales de las áreas de manglar y entonces la combinación de las plataformas más las aves favorece y ¿por qué no crece el fitoplancton? se preguntarán ¿es agua color rojo que está atrás de mí? está producida por los taninos dentro de mis primeros artículos de hace muchos años experimenté con poner agua con taninos en diferentes concentraciones y los taninos inhiben el crecimiento del fitoplancton así que eso eso es una publicación por ahí en el 96 y desde ese entonces vemos que sigue sucediendo no importa el nutriente ese color rojo que ustedes ven no es fitoplancton son los taninos del manglar tampoco es contaminación como algunas veces se manejó también el año pasado no son taninos del manglar y eso es bueno eso es muy muy bueno no solamente para el manglar sino para los ecosistemas que están afuera cuando sale esa agua de manglar está fertilizando la zona costera de manera natural Pilar Angélica Gómez Ruiz te felicita por la excelente presentación y pregunta ¿cuáles consideras que son las perspectivas y metas a futuro sobre la restauración de manglares en la península de Yucatán? En términos de investigación queda queda mucho por hacer desde el punto de vista hidrodinámico como dice sin robarte cámaras tenemos pendiente ahí seguir trabajando porque la hidrodinámica y la hidrología en particular los tiempos de inundación y la frecuencia de inundación más que y los niveles ahora como cuando estamos viendo esto de los huracanes tienen mucho que ver entonces una perspectiva es ¿cómo podemos acelerar el proceso de restauración o de dirigirlo hacia un servicio ambiental particular manejando la hidrodinámica manejando básicamente los componentes de hidrología de la velocidad de los flujos de los tiempos de residencia de la frecuencia de inundación etcétera porque ese es algo que podemos hacer de manera digamos real porque podemos bloquear podemos elevar podemos aumentar área etcétera entonces es una de las perspectivas en términos de aplicación es que los recursos se usen de manera adecuada desafortunadamente todavía vemos muchos ejemplos que se han gastado muchos millones de pesos y los resultados no son los esperados entonces ahí hay un reto de hecho en un trabajo que se está actualmente escribiendo una de las sugerencias o propuestas que estamos haciendo es que se hagan auditorías nos hacen auditorías a nosotros como investigadores a funcionarios etcétera porque no hacer auditorías a los que ejecutan los proyectos de investigación o los proyectos perdón de restauración y más allá que los recursos bajen directamente a los a los beneficiarios que no haya intermediarios si no haya intermediarios de que vamos a decir agarren su tajada ¿no? este que no haya intermediarios que bajen directamente a los beneficiarios y el que quiera participar en investigación monitoreo etcétera que consiga sus recursos ¿no? muchos de las de las organizaciones te piden le llaman este no 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 complementos este que pongas uno a uno o o cincuenta a uno ¿no? este recursos adicionales esos recursos adicionales son recursos que tienen que poner otras organizaciones otras instituciones para investigar para monitorear para medir pero que no se tomen de ahí ¿no? y y mucha gente incluso se paga de ahí y no bajan totalmente los recursos a las a las comunidades entonces yo creo que ahí hay un reto científico un reto social ¿no? y hasta político entonces creo que en todas las áreas tenemos bastantes retos en la restauración de manglares gracias tenemos comentarios de Edlin Guerra Castro excelente charla y un tema para seguir impulsando en la región de la doctora Claudia Teutli que es bueno comentar el enfoque que se debe manejar ahora en la restauración y que este debe ser de manera ecosistémica e integrativa y continúan las preguntas nos pregunta Citlaly si se tiene poder si se puede tener acceso al reporte documental de estos proyectos hay muchos hay este muchos informes que están todavía que están en la red que están y en términos de datos información se pueden acercar a nosotros uno de los problemas y que estamos tratando de resolver es cómo hacer pública la información hay organizaciones que te piden confidencialidad pero los 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 datos los podemos hacer públicos entonces una idea que estamos ahorita empezando a promover que de hecho es parte de mi plática de la tarde es de generar una base de datos generar una base de datos ya se empezó y se tuvo una idea con ProNatur hace muchos años no se no se terminó pero al menos para Manglares sí me gustaría que hiciéramos esto de poner todos los datos en una base en un SIG y para esto probablemente con ayuda apoyo de la de la Secretaría de Desarrollo Sustentable lo podamos hacer este porque tienen también una base de datos ahí cuando se hizo el POETSI el programa de ordenamiento estero-corritorial de Costero de Yucatán ellos tienen la base de datos yo creo que por ahí puede ser ¿no? en particular se pueden acercar con nosotros y les proporcionamos pero hacer públicos los informes hay algunos que nos llevaríamos problemas pues obviamente con legales porque hemos firmado confidencialidad pero hay otros que están públicos y lo que estamos tratando de hacer es a través de las publicaciones ¿no? entonces hay muchas publicaciones por eso los manuales por eso las guías incluso dentro de los manuales dentro de estas guías hemos puesto lo que le llamamos ejemplos de éxito que son ejemplos de proyectos de restauración de bien en datos dentro de las hectáreas de quiénes participaron de cómo participaron de si cumplieron las metas etcétera hicimos una recopilación para el Golfo de México que precisamente Claudia está coordinando y queremos hacer una publicación al respecto de esto la doctora Pilar precisamente tiene una tesista en la que está haciendo una recopilación y hay un problema precisamente de obtener la información por ejemplo de la CONAFOR ¿no? el CONAFOR no ha sido muy fácil obtener la información y es la institución que más proyectos de restauración de todo tipo ha apoyado ¿no? entonces debe tener una cantidad de información pero no ha sido fácil recuperarla en el caso de nosotros los datos los podemos compartir los informes es difícil a menos de los que ya están libres por ejemplo hay unos informes de CONAFIO donde ya están abiertos porque también firmamos afortunadamente se firmó que los documentos se van a ser públicos ya están ahí pero en los otros casos todavía no con PRONATURA también tenemos documentos entonces sí como les digo hay proyectos que definitivamente los pueden están accesibles incluso están ya en la red o si tienen interés en algún en particular o sitio en particular lo platicamos y se los proporcionamos Perfecto Azucena Dótor te felicita por esta excelente ponencia y pregunta ¿cuáles han sido las fuentes de carbono identificadas con la isotopía y cómo ha ayudado su identificación en la restauración del manglar? Bueno pues Azucena tú nos has ayudado también mucho a eso disculpa por no mencionarte pero sí tú nos has ayudado en eso porque pues como les digo uno no es uno no no sabe de todo además cada vez que me meto un tema me doy cuenta de lo poco que sé de muchas cosas pues uno de los aspectos es que la península de Yucatán en particular en la zona cárstica más del 70 80% del carbono es autóctono eso significa que hay que conservar en el lugar ¿no? es decir hay que hay que enfocarnos en el sitio porque el gran porcentaje del carbono se está produciendo ahí mismo y por el otro lado hay otros sitios como en Laguna de Términos que también hay un trabajo que ya está ahí en prensa donde la zona de Pondatasta el 70% más del carbono por ahí 60-70% del carbono es alóctono es decir viene de la cuenca por lo tanto hay que hay que cuidar la cuenca ¿sí? hay que hay que el enfoque es distinto de conservación o de manejo y eso pues trae sus complicaciones externas porque el problema si hay un problema está fuera del área por lo tanto lo que ha ayudado es no la manera de entender cómo está ese proceso sino esa ciencia a cómo aplicarla en una estrategia de manejo no digo que los administradores de las áreas naturales de que tienen manglares en la península es más fácil pero lo tienen dentro es decir el problema lo tienen dentro es decir que se puede ayudar a capturar más carbono si se mejoran las condiciones del manglar ¿por qué? porque la gran parte del carbono que se captura en los manglares de la península Yecatán de la zona cárstica es autóctono Gracias La doctora Vanessa Papiol nos pregunta si existe alguna iniciativa para relacionar la mejora del ecosistema de manglar y su función de limpieza del agua con la calidad del agua en las zonas costeras marinas por ejemplo en zonas arrecifales o de pastos marinos Una iniciativa como tal no existe no se ha no se ha concretado digamos en estos trabajos lo que sí hemos hecho es tratar de relacionar de manera indirecta la calidad del agua costera con la presencia de manglar el problema acá es esta forma en la que fluye el agua en la península de Yucatán es decir yo puedo mostrar en frente del manglar de Silán por ejemplo pero eso no implica que el agua que está llegando venga directamente de atrás del manglar de Silán el agua puede venir de cualquier otro lado por la forma tan intrincada que tiene esa red subterránea entonces no hay una relación directa lo que sí hemos hecho y lo que sí se ha demostrado con una tesis doctorado de Andrea Camacho fue que el agua que viene del manglar en este caso fue en Celestún el agua que empieza a surgir por los manantiales atrás de la zona de Celestún y empieza a recorrer por los manglares si va cambiando sus características químicas esto en un trabajo en Laguna de Términos en la ciudad del Carmen principalmente por el doctor Víctor Rivera Monroy que ahora está en la Universidad de Luciana él demuestra también que el paso del agua a través del manglar en unas cosas que llaman flums son canalitos que va pasando por el manglar medir en la parte interior media y externa se observa estos cambios aquí lo único que hemos hecho es medir el flujo entre el manglar y la laguna y vemos que sí hay variaciones en cómo cambia la calidad del agua ahora en experimentos más allá están pues no no lo hemos hecho se tienen identificados las áreas por ejemplo un área muy interesante que estamos en pláticas con la CONAM es abrir canales es que bueno no abrir sino rehabilitar los canales que pasan ahí en el manglar de Nichupté que está muy contaminada es muy trofica esa laguna y que esa agua pase por el manglar y ver la entrada y salida medir flujos de entrada y salida y nutrientes para ver qué pasa en la entrada con respecto a la salida entonces ahí es donde podríamos ver este ese proceso es otro otro estudio que está iniciado nada más en la parte muy muy frontal pero todavía existe mucho mucho campo de medir cómo el agua desde atrás de donde inicia el manglar hasta donde llega y descarga tiene influencia pero esto la escala espacial creo que tiene que ser un poco más amplia por esto de la forma intrincada que fluye el agua subterránea gracias Alejandro Ávila estudiante de la licenciatura en ciencias de la tierra te agradece por este seminario y pregunta si hay alguna relación entre el deterioro y recuperación de manglares con enfermedades transmitidas por vectores como el dengue mira esa es una pregunta muy interesante que con la doctora Leti Arena se ha tratado de pues nos está investigando lo que sí te puedo decir por los resultados de la doctora Leti Arena es de que existen una gran cantidad de patógenos vamos a decir potenciales en áreas de manglar que estén deterioradas hubo por ahí una sorpresa de que en los lugares donde aparentemente el manglar era más sano habría más patógenos pero esto habla de que hay más patógenos pero el manglar sano los está mantendiendo a control porque no se están digamos expresando el problema está en todas las comunidades grupos que se están invadiendo y que están rellenando con basura estas áreas lo vemos en todos los puertos en el puerto que vayan van a ver casas que están ya sobre el manglar y ahorita con las inundaciones sufrieron mucho esa gente y si bien no hay una relación directa si hay una relación entre la cantidad de enfermos gastroenteritis otitis conjuntivitis dermatitis en las épocas de mayor confluencia de habitantes y de turistas en las costas ¿por qué? yo creo que es la mala calidad del agua yo creo que es mala calidad del agua en el agua costera me dicen que los reportes de Conagua dicen que hay tres bacterias de enterococos a mí no me importa si hay tres o si hay mil desde que hay enterococos yo ya digo ya no me meto ahí ¿sí? entonces hay un problema que ojalá no se tarde mucho en atenderse porque hay enterococos ¿no? la doctora con la doctora Florárcega se identificaron coprostanol de ganado vacuno de puerquitos humano etcétera en un área cercana de un manantial en Silam donde supuestamente alrededor no hay actividades porque el agua viene atrás viene de otra zona ese es un riesgo potencial grave latente y que se tiene que poner vamos a llamarle de alguna manera a raya a todas las desarrolladoras urbanas que se están promoviendo por todos lados ¿no? residenciales etcétera que no tienen plantas de tratamiento de agua las granjas porcícolas mucho recurso económico mucho de inversión mucho beneficios que están deteriorando el ambiente de manera impresionante la ganadería la agricultura plaguicidas pesticidas lo que quieran ¿no? entonces todo eso está detectado ¿no? y la doctora Florárcega no me dejará mentir y creo que Elsa tampoco Elsa Noreña es la facultad de química gracias Daniel Adán también estudiante de la licenciatura en ciencias de la tierra también te agradece por este seminario y pregunta si se ha recurrido a la remoción de contaminantes químicos en los sitios de restauración y qué tan importante sería ese factor en los proyectos que se realicen el nivel de contaminantes digamos en estos sitios de restauración primero no están determinados ya tenemos ahí un problema que no sabemos probablemente no sean digamos a niveles que estén dañinos habría que medirlo habría que hacer la medición no se han hecho estas remociones y estas remociones es que esa ingeniería ecológica tiene que hacerse con mucho cuidado se tiene que pensar cómo se van a remover dónde se van a poner qué se les va a hacer e incluso ahora pues está trabajando un colega del Simbestad el doctor José Quinaxin García está trabajando mucho con aspectos de consorcios bacterianos para limpieza de contaminación utilizan principalmente hidrocarburos y estas cosas como dice un colega Gerardo Gol las cosas que matan yo trabajo contaminantes que no matan digo al corto plazo pero hay que tener mucho cuidado es un tema de ingeniería ecológica que tiene que abordarse tarde o temprano porque sí hay áreas con sedimentos muy contaminados pero la forma de abordarlo tiene que ser con este tipo de soluciones también basadas en naturaleza en este caso con microorganismos porque los tratamientos químicos pues es ponerle más químico a los químicos yo creo que con los consorcios bacterianos por lo tanto hay mucha mucha investigación que se tiene que hacer tanto determinar lo que hay como los procesos y las funciones que están desarrollando y luego experimentar hay que experimentar hay que experimentar para luego pasarlos del experimento como hicimos aquí desde el experimento pequeño lo pasamos al piloto y ahora pues ya lo estamos usando como una estrategia de restauración recomendada porque pasamos por todo ese proceso de experimentación hasta llegar a ya la idea y la propuesta concreta gracias Freddy Heredia quien siempre nos acompaña aquí nos ayuda mucho a difundir este todo los trabajos de académicos y científicos de la región tiene varias preguntas todas relacionadas con que nos platiques un poquito del manglar por ejemplo tiene preguntas como cómo les afecta la salinidad cuando están bien cuántas otras especies de fauna se ven beneficiadas si el mangle tiene propiedades medicinales o qué otros beneficios y por ejemplo también nos pregunta dice que en el hotel rosa y chocolate en Mérida tienen ahí un árbol de manglar que si es algo que se pudiera como restaurar y quizá vender o promover que haya ¿qué nos puedes platicar más al público en general del manglar? Bueno el manglar es este son organismos maravillosos es decir son los únicos árboles árboles que viven en estas condiciones tan estresantes como uno vivir inundados vivir inundados significa que tarde o temprano el oxígeno se va a acabar no va a haber oxígeno libre le llamamos libre entonces van a tener que ver cómo hacerse del oxígeno del aire tomar aire sacar extraer el oxígeno porque necesitan también oxígeno necesitan respirar entonces una de las formas que han desarrollado son los neumatóforos son unas estructuras que les llamo los snorkels de los manglares a veces uno cuando entra al manglar ve unos palitos y dicen son plantitas que están muertas no, no son plantitas muertas son los neumatóforos que salen del sedimento y uno puede saber incluso cuál es el nivel de inundación por la altura de ese neumatóforo si tiene 5 centímetros a lo mejor es 4 centímetros su inundación si tiene 20 centímetros el neumatóforo quiere decir que puede llegar hasta 18, 9 o hasta 20 centímetros porque los neumatóforos generalmente están por encima del nivel más alto de inundación porque necesitan ese aire entonces ya se enfrenta a una condición estresante que es la inundación la salinidad la salinidad tiene otras formas de cómo enfrentarla una es no permitir que entre es decir tienen una tienen una fisiología tienen tejidos que no permite que el agua que la sal entre la rechazan pero otras toman el agua con sal y luego la excretan por ejemplo la especie del mangle negro el mangle negro puede excretar la sal incluso si ustedes agarran una hoja y la ponen en el embés en la parte vamos a llamarle trasera de la hoja van a haber granitos de sal y está excretando la sal entonces tiene unas adaptaciones fisiológicas increíbles la parte de reproducción el mangle rojo estas especies del mangle rojo lo que hace es que su flor el organismo crece en el árbol madre es decir generalmente el fruto la semilla la tira la tira en los árboles y luego en otro lado crece ahí crece la semilla en el árbol madre cuando crae crea unas estructuras que parecen unas unas lancitas cae va flotando es una forma de dispersarse cuando encuentra las condiciones se ensarta en el sedimento y es un nuevo individuo con respecto a a sus a lo que se puede usar a mis a mis alumnos alumnas les digo quieren tener esto que usan para para defoliación la defoliación quieren tener un defoliante excelente que le quieren que quieren el cutis como bebé métanse en un agua con taninos es un excelente defoliante ¿sí? ¿tienen medicinales? sí la gente de los puertos sabe que pueden hacer test para problemas estomacales ¿no? de la corteza del árbol principalmente también del rojo obviamente para otras especies en otras partes del mundo incluso pueden ser usadas para tratamientos como dolores de cabeza en inflamaciones etcétera entonces tienen tienen usos medicinales ¿no? estos usos tradicionales ¿no? que se conocen y por lo tanto el que los nosotros no reconozcamos que los manglares son importantes se nos va a venir encima este en todas las todas las consecuencias ¿no? por eso muchas veces he aceptado y ir a las comunidades y platicar con las comunidades de los manglares llevarlos al manglar si la mejor manera de mostrarse es llevarlos al manglar y que lo vean que lo experimenten que lo que lo huelan ¿no? muchas veces entran al manglar y dicen es lodoso lleno de mosquitos huele feo ¿no? entonces hay que además hay cocodrilos así que hay que deshacernos de ellos no, no, no si huelen feo a huevo podrido es el ácido sulfílico digo que rico eso significa que el sistema está activo ¿no? si hay cocodrilos que bueno eso significa que hay desde microorganismos hasta organismos grandes que se los puede que puede comer el cocodrilo entonces hay una estructura trófica ahí interesante ¿no? entonces pues por lo tanto se pueden observar organismos cocodrilos son los más comunes pero hay osos hormigueros ¿no? hay cuatís incluso en Ciancán incluso creo en Cizal sí en Cizal se ha visto jaguar en el manglar ¿no? con estos de cámaras trampa así que este es un ecosistema que está soportando una gran cantidad de vida silvestre ¿no? importante somos la tierra del jaguar y del venado ¿no? venado también las cámaras trampa han captado venado nosotros ahorita vamos a poner unas cámaras trampa en Silam en unas áreas de restauración queremos ver qué otra fauna además de las aves se ha recuperado entonces pues la mejor manera de proteger el manglar es conocerlo es acercarse a él ¿no? reconocer que si no les afecta a las tormentas es porque están detrás del manglar ¿no? tenemos ahí el tsunami del pacífico que todos los hoteles casas habitaciones que estaban detrás del manglar fueron menos dañadas en un en un en un porcentaje del 70% se se protegió con respecto al 100% que se perdió en áreas de manglares y urbanizaciones que tiraron al manglar para poner sus casas en frente sus hoteles en frente entonces ojalá no tengamos esas consecuencias ¿no? ya las hemos tenido con el huracán Gilberto ya las tuvimos con el huracán Isidoro en este año nos salvamos porque los huracanes nos pasaron primero pasaron por Quintana Roo y luego nos llegaron pero si esto sigue vamos a tener este más problemas por lo tanto hay que prepararnos hay que adaptarnos y por eso la propuesta que tenemos el doctor Marinho y un servidor de hacer soluciones basadas en naturaleza utilizar los manglares como barreras como barreras para la protección de la infraestructura ¿no? de la infraestructura urbana de las vidas humanas ¿no? y obviamente de la del ecosistema entonces este por eso la mejor manera de protegerlos es conocerlos pues muchísimas gracias Jorge por esta por esta interesantísima plática que nos diste y por haber propiciado tanta curiosidad tantas preguntas y tanta interacción nos incluso nos pasamos un poco del tiempo afortunadamente logramos contestar la mayor parte de las preguntas quedaron por ahí felicitaciones y comentarios varios de varios este y bueno para no hacernos más tiempo yo quisiera agradecerles a todos los que estuvieron participando a los estudiantes anímense a preguntar y Jorge muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por transmitirnos y compartirnos esta experiencia tan maravillosa que has estado haciendo obviamente es oportunidades para los estudiantes para unirse a proyectos de esta naturaleza que son cada vez más necesarios en el planeta muchas gracias muchas gracias y la invitación está abierta hay muchos proyectos en marcha así que están abiertas las puertas para hacer investigación tesis servicios sociales etcétera Daniel Daniel Arceo la doctora Claudia la doctora Luisa Falcón etcétera están colaborando así que hacer que poder contribuir a la formación de ustedes de los estudiantes de la universidad las no 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 no